A ver y lea a las doñas derechitas, mire. No lees mucho. Ay, qué lento la playa. Qué maravilloso. Hola. Hola, mis amores. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y vos, por qué me estás arreglando, ah? No, yo estaba viendo, ¿qué es de ahora? ¿Qué es de ahora? Espérese, hombre, espérese. Tranqui, tranqui, yo perreo sola. Pero ese hombre, tranqui. Hombre, tranqui, le vamos a saludar ahí el hombre. ¿Qué es que me iba a decir? No, yo estaba agarrando la vida en una heredita ahí, a ver qué hacía. Estaba haciendo una lata, iba. Estaba haciendo lata, iba. ¿No podía apagar la moto? No. No, es que le estaba buscando al neutro, no lo hallaba. El neutro. El neutro. Yo pequé a Newton. Ay, ven, el maito de la ramada, a ver. Ya se puede venir aquí. Sí, lo van a cobrar. A ver, ¿cuántos los cobros? Ya andan pistos. Sí, desde que yo me pido una cartera, al menos estaba bañando. ¿Y usted ni a ir? A dos cobros. Y yo también una cobra, creo que me acompaña por aquí. Ay, ya se viene, a cobrar los viernes. Ahí vamos, creo que nos cobre uno. Bien, ¿cómo va a crecer aquí? Me deje metas. Ajá, no demasiado. No, creo que nos cobre demasiado. Ya lo vio. No, creo que nos cobre demasiado. A grabar. Ya viene, ya viene. Ya viene, no hay trita ahí. No se jura, mire, se anda buxan. Anda buxan, no, para ahí tiene que ser la cosa. Sí, sí, sí. Me sirve en territorio, ¿eh? Ahí vamos a ir a ver. Vamos a enseñarle poco a poco. Bueno, señores, otros videos más para nuestro canal. Las chicas que se ven con chispa. Bueno, nosotros con un rayo ahí a la orilla del... Que en este paisaje es muy bonito. Creo que cualquiera los va a envidiar en este momento, bichas ahí. Sí, sí, sí. No, nosotros no venimos ni a robar, va. No, santo, iba, le voy a... Si te trabajas en una panadería. Buenas. Buenas. Buenas, ena. ¿Qué vas a quedar? No sé si vas a ir mañana, ¿eh? No, ahorita. Ah. ¿Qué dicen, bichas? No sé, aquí... Producción, banda. Producción, oiga. ¿Y cómo tienen las ramaditas aquí? Solo nomás ahí, digamos, unas... Un ratito. Unos 40 minutos, que vamos a hacer una grabación nomás ahí. Una total de 30. Va. Mira, ahí está. Sáquese el pisto ahí. ¿A dónde vas a hablar ahí, ni a la hiela? Y soda, espérate, yo voy a pagar, no sé. ¿Qué? ¿Qué? Vaya, sáquese la soda usted, yo voy a pagar la ramada. ¿Pero a dónde venden sodas aquí? Allá. Está allá. Ah, pues allá lo vamos a ir después, fíjate. Bueno, está bueno, entonces. Este... Tener una hiela aquí. Aquí vamos a enfocar la hermosura, ni a la ni a la hiela. Tocó quebrar el cochito, mire, para acá la última fichita que anda. Uy, chica. Se me cayó la acora. Ay, no, niña. Trae una acora. Un niño la va a hallar. Ay, no. Una acora iba a comprar una acora, un fresco y un churro y yo. Con duda no tengo ahí. No, no, vi hasta cinco años. Ah, no, pero no, cabal, ya, pero tú. ¿Dónde me dijo? No le damos lástima usted, para que no te dé un dólar. Ni por ti. Sí. Es que si lo viera yo, este, caminando, mal vestido, pero en moto y vestido. Ah, vaya, ve. No, pero... Se confunda la gente. Se confunda porque prestaba a los andamos. Cabal, déjame lo que iba a decir yo. Va a dejar de moto y prestaba a los andamos. Porque la muchacha prestaba a las andas. Yo prestaba a las andas. Sí, mire. No, sí, es cierto, prestaba a las andas. No, está bueno, está bueno, está bueno. Sí, hombre, está bien. Gracias. Pues sí, hombre, muchachos. Sí, mire usted. Porque nos vieron bien vestida. Váganse para acá, qué oscura es de aquí. Qué barbaridad. Que la Nereika, mire cómo anda vestida, por ojos, la verdad. Es que sí, vaya, vio, escuchó lo que dijo. Sí. A veces las apariencias engañan. Oh, my God. A veces las apariencias engañan. Y a veces, y a veces, o sea, hay personas que andan carros prestados, rentados. Y como lo ven en carro, y le dicen, eh, él tiene pito. Es que nos pasó a nosotros ahora. Por eso te estoy diciendo yo. Miren, andan con motos, miren, bien vestidos. Bien vestidos, miren. No andan caminando. Y diciendo que la cabuda. Y nosotros, y la cabuda, la cabuda. Y varias personas se han confundido así con, o sea, conmigo, pues, digamos. Ay, voy a tener pito, voy a dejar el video, que voy a dejar el video. Qué vergón, güero, sí. Que ganan jugador a los niños, pero no. Y si así como le hablaran de uno, así uno tuviera. Por eso fuera bonito. Pues, sí. Y hasta con gusto ayudaría uno. Y a veces que andan ni... Bueno, pero eso no es el caso, en este día, muy bonito. Olvidémoslo de eso. No sean llorones, que por dos dólares están llorando. No, usted. ¿Por qué está apagado? No, porque la nadie le debe la soda. Le va a salir más caro, creo yo, porque la... Ah, no, nada va. Bueno, es que aquí a dólares se van para la soda. Ay, Dios. Vaya, ¿a dónde, mire? No, no le venimos a hablar de eso. No, no le venimos a hablar de eso. Bueno, y para que vean que todo es natural, va. ¡Qué hermoso país! Para que vean que es natural todito nuestra grabación, no va a editar y nada de eso. Miren, para que vean de que nosotros lo que subimos, ahí lo dejamos, pues. Ahí lo dejamos. Si me dan un chispión de cara, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, cabal. Es lo real, va. Esto es lo real, aquí no hay imitación. Cabal. Aquí andamos con todo. Las chicas que te ves con chispas. Imagínense qué bonito se siente ya cuando, digamos, no tiene tiempito no salir de casa uno y venir a ver. Mire, usted ni ha ganado una pregunta para usted ni ha ganado. Usted, digamos, si usted tuviera dinero, comunidades, y si, digamos, por si el caso, digamos, de la vida, su mamá o su papá le hubiera donado ese terreno, digamos. O sea, como se les dice cuando herencia, heredan el terreno, si tuviera su dinero, ¿qué hiciera aquí? En la orilla de este pedacito. Inviaron un gran rancho y pusieron un negocio. Para que los turistas vinieran aquí. ¿Negocio? Un negocio. Buena pensada, Budi. ¿Y usted ni Anayeli? Un rancho, pero para venirme a estar yo. O sea, para venir a pasar los fines de semana, sábado. Un privado, entonces. ¿Privado? No, pero, ¿qué quisiera? Y fíjese que varias personas, ajá, y varias personas turísticas hacen eso, va, de que tienen dinero, tienen dinero, obviamente, va. Hacen su rancho a la orilla de la playa, y como ellos tienen, o sea, en la ciudad tienen su trabajo, va. O sea, trabajan toda la semana, y se vienen el fin de semana con sus familiares aquí. Por eso, así, para decirle, yo, así ya no vengo y pago aquí. Sí, así es mi lugar, digo, yo me voy para aquí. No, la cobran toda la buena. No, no me cobran los dos things. No, yo traía para la soda, pero las bien no vamos a salir la soda, yo tenía eso todas para la soda. Eso es mi idea, pero mira. Ya vamos a ir a buscar una nariz, una nariz. Ay, cállese. Mire qué bonita toma. Qué chulada, va. Sí, mire qué hermoso. Mire, y nos lo va a regalar. Nos lo va a regalar un like, o sea, va a suscribir. Sí, así. No le creo si no se suscribe. Mire lo bonito que es de aquí, ve. Sí. Cuéntico, hace que aquí dos sirenas se han salido. ¿Ya dónde? Oiga, ve. Oiga, la sirena, ve. La sirena. Vaya. Una foto para la pose. Vamos a ver si quieren la biografía del video ahí. Nereida con Ayeli. Los estamos hablando. Ahí está, ve. Enseñando un nuevo panorama para que vean qué bonito es lo bonito. Qué bonito es lo bonito, ¿sabía usted? Lo bonito es lo bonito, cabal. Lo bonito es lo hermoso, lo hermoso. Es la creación que Diosito lindo nos ha dejado en esta vida para que nosotros disfrutemos de ella a lo máximo. Pero hay gente que es tan amargada que ni sale, va. Sí. Yo no sé, yo no sé si por cuestiones de no gastar dinero o no sé. Mira, mira, aquí se viene a divertir. Mira qué bonito está todo esto. Venga aquí. Venga a divertirse. Sí. Y si se viene solo, ahí me invita. Yo le voy a ir con usted en compañía. Obvio aquí, yo no quiero venir con usted si usted quiere compañía. Eso sí que hablamos bastante. Mira que El Salvador, admira que El Salvador, nosotros otras veces a veces por cuestiones de economía no salimos, va. Eso sí, va. Porque nosotros quisiéramos salir en cualquier parte, va. Pero a veces por la economía simplemente se necesita de cualquier cosa, se requiere de dinero, va. Aunque unas personas, no, que no se necesita dinero, que yo sé, va. Uno está minutilla, uno dice, voy sin pista, ¿por qué no? No, pero yo...